¿Para qué ha servido esto? No me acuerdo. ¿Qué zonas me faltan por abrir las llamas? Sigo teniendo lo del nivel superior puesto. Oh, mierda. Tal vez sería un buen momento para volver al nivel superior, pero no me hace falta porque puedo navegar ahora así. Tú a tu casa. Cáete para abajo, andame un favor. Ya se cansará. Ah, tengo que subir el nivel para arriba. No me queda más remedio. Pues a gastar magia. Porque no me queda nada que hacer en el nivel intermedio, ¿verdad? Oye, ¿eso desde cuando está bajado? Ah, por el agua. Eso sube por el nivel del agua. Vale, vale, vale. Voy a tener que avanzar por allí ya. No me falta nada más por hacer aquí. Voy a subir el nivel. Creo que no me falta nada más por hacer aquí dentro. Un momento, dentro de la torre es... Un segundo, un segundo. Aquí tengo alguna puerta por la que no he ido. No, ¿eh? No. Si vuelvo dentro no hago nada. O sea, voy a tener que utilizar el viento de farore o de... sí, de farore. Otra vez para volver ligeramente para allá. Que no he cambiado ni de habitación. Si recuerdo bien, que lo más probable es que no y se me olvide algo. Y como se me olvide algo, me voy a joder. Un segundo. Si se me olvida algo. Había una habitación. Probablemente en el nivel de abajo del todo, puede ser. Donde tenía que usar el gancho largo que no tenía todavía. Ajá. Ahora, no recuerdo por dónde era exactamente. Pero creo que era en el nivel inferior, ¿verdad? Vamos. Qué buen salto. Ahí, con estilo. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Ah, mierda. Va a ser por ahí, ¿verdad? Va a ser por aquí que ahora no... Un momento, sí que puedo ir. Miento, sí que puedo ir. El juego cree que no puedo, pero sí que puedo. Ajá, no contabas con mi astucia. Espero que fuera por aquí. Pues no estoy haciendo el mono. ¿Dónde...? No, por aquí no era. ¿Era en el nivel del medio o por el nivel de arriba? O por el nivel de abajo, quiero decir. Madreta sea, cuando buscas una habitación, ahora no la voy a encontrar. Por ahí... Voy a probar por aquí. Creo que recuerdo que era por el nivel de abajo, pero ya digo... Ni idea. ¡Uy! ¡Ajá! Bien, era esta habitación. Menos mal que me he acordado. Más me vale que haya algo aquí y no esté haciendo el tonto. Espero que sea la llave del jefe. Ahora puedo abrir esa puerta y puedo llegar aquí, que era lo que no podía hacer antes. Lo más importante. ¡Ajá! Vale, me estaban esperando y todo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si me tiro así, en plan, vamos pa'lante? Hay un torbellino que me está mirando mal. Dios, qué corriente. Estaba claro, estaba claro. Lo tenía claro desde el principio, pero aún así me ha arriesgado y me va a salir mal la jugada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, Link? Menudo bullate. Me voy a cagar en vuestros cien padres, que quede claro eso. Bien. Ajá, ah, vale. Aún me quedaba todo esto. Vale, hay muchos pececitos que no quiero visitar. ¡Buen trabajo! ¡Claro que sí! No, pues nada, no te hagas al borde si no quieres. Vale, bombas. Lo he matado hasta un pez. A ver. Esto hay que moverlo. ¿En qué dirección? Porque por ahí... Quita... ¡Navi! No me ha... Etú, no sabe que podéis salir fuera del agua. Quiero dejar de apuntaros. Me voy a cagar, ¿eh? Ah, esto también se rompe. Solo porque la textura hace cosas raras. Pero usualmente creo que no hace eso. ¿Fue con los pececitos? Ya volveré, ya. Vale, o sea, que el bloque daba igual hacia aquel lado, lo moviera. No, no da igual. Espera un momento, antes de hacer nada, antes de hacer el tonto. Ah, hay un botón ahí abajo, o sea, que lo tengo que empujar en esta dirección. Efectivamente, bien. Ah, odio el autoapuntado. Porque luego no puedo dejar de apuntar a la gente. Corta la línea de visión. Corta la línea de visión. Vale. Toma una bomba para luego. Disfrutadla. ¿Por qué no estoy usando esto? Es una buena pregunta. Ya está. Todos contentos. No habré dejado hueco para... Ah, hay que dar toda la vuelta. Disfrutad del sonido ese, porque no he pensado gastar o nada. Aposta. Se me dará algún corazón bien. Vale, bueno. No ha estado tan mal el templo este. Creo que ya no me... Creo que no se me ha olvidado nada. No lo voy a decir muy alto, por si acaso, pero... Creo que la cosa va bien. No está siendo tan jodido como esperaba. ¿Por qué sitio he venido? He venido por ahí. Vamos a ponernos las flechas. Porque esos bichos me los tienen jura. Así mejor. Muertos están más bonicos. Como siempre tenía que haber tiempo. A ver, plataformas, venid a mí. Es que esos tíos te pueden tirar. O sea, cuando estás ahí en las plataformas haciendo el toto. Bien, a ver. Hola. ¿Me dará la piedra que baje la siguiente? No. Ahí abajo hay algo. Y por el otro lado... O sea, por ahí abajo puedo ir. Pero por ahí también hay algo. Gasto... Gasto el... Gasto otra vez el fuego este del viento de faraure. ¿Hace falta volver a subir el nivel al máximo? Sí hace falta. Pero no sé si hay... Tiene que haber retorno por ahí abajo. ¿Gasto el viento de faraure o no lo gasto? Creo que no lo voy a gastar. Espero no arrepentirme. Porque el camino hasta aquí abajo es... Lento y tortuoso. ¡Hala! Ya está hecho. Espero no arrepentirme. No parece tan malo. ¡Hola! ¡Au! Date la vuelta, porfa. Puedes haber soltado vida así como favor personal. Lo divertido va a ser cuando salga por la otra vez por el agujero y haya rocas que me caigan en la cabeza y me maten. ¡Ajá! Aquí hay... Esto es la llave del jefe. Dime que eres la llave del jefe. Pues ya no sé dónde más puede estar. ¡Bien! ¡Qué ilusión que me hace! ¡Bien! ¡Dame corazones, porfa! Otro hada. ¿Cuatro hadas en el mismo templo? Oye tú. No te escaquees. Que estoy aquí quejándome de que hay muchas hadas. Pero aún así quiero que hagas tu trabajo. Menos mal. Cinco hadas. ¡Ea! No me quejo. Bueno, pues no hemos hecho el viaje en balde, por lo menos. ¡Ah! Será capullo ese. No ha reiniciado el tío. Yo creo que iba perfecto. A ver. Y ahora... Y ahora volvemos a la sala de antes. O sea que ya está. Ya está todo. Templo superado. Eso es malo, Link. Gracias, roca. Gracias. Sálvate. ¿Es por esta puerta o era por la otra? Ah, mierda. Yo qué sé. Me meto por esta, por hacer algo. ¿Era por aquí? Pues efectivamente y no. Era por esta otra. Buenos días, muchachos. A ver. Si ahora estáis un poco más alejados... ...de esa pared... ...supongo que no me interrumpiréis a la hora de subir. La piedra, sin embargo... ...bien... ¡Au! Mierda, no puedo. Pensaba que podía saltarlos tranquilamente en lugar de... ...tener que usar el gancho. Eso por raro unos segundos. Bien. Y ahora, como no he gastado la tontería esa, puedo... Podría haberlo hecho antes. No sé por qué no lo he hecho antes. Estoy empanado. Puedo volver a subir al nivel del agua... ...arriba del todo. Sí, quiero usar el viento de farore. No veo por qué no. Y ahora ya no tengo que gastar más viento de farore, ¿no? O sea, esto ya es topalante. Ni subir agua, ni mierdas. Espero. Como haya una llave normal, después me va a joder vivo. Vamos. Yo creo que lo he hecho todo. Están todas las salas exploradas. Todo hecho. Pero con este templo nunca se sabe. Ah, otro hada. Que respawnean y todo también. Ven conmigo. Ve. No seas tímida. Ah, joder. Esto... Esto... Malas personas, de verdad, ¿eh? Ah. O sea, ciegas. Venga. Adelante siempre con arte. Corre. 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 Bien. Bien. No está mal a la primera. Jefe. Ahora sí. ¿Nos va a sobrar media ahora? ¿En serio? No me lo puedo creer. Hola. Link. Mira. No es... Eso no es agua normal. ¿Por qué lo dices? Si tú lo dices, Navi. Supongo que es Navi la que he hablado. Ah, es verdad. Tenía que saltar al medio para la escena de los tiburón. Vamos. Chan, chan. Chan, 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 chan. Súper inquietante. Vale. A ver. Si me sale bien. Lo cual es probable que no porque estoy con el cuchillo de mierda. Pero solo porque sí. No debería tardar demasiado tiempo. O sea, a veces es un poco capullo el jefe. Pero si lo pillas bien, es fácil de matar. Tras mío. Qué típico. Link detrás tuyo. Navi, ¿podías avisar? Ah, vale. Ya se ha dado cuenta. Porque Navi lo estaba viendo todo. Morfa. Gigante. Ameba. Ameba acuática gigante. Bueno, si te parece bien, Ameba. Lo que seas. El especie de cerebro ese que hay dentro de la ameba. Me voy aquí afuera. Porque no me gusta tu rollo nada en absoluto. Apunta. A ver. Ven conmigo. Ven. Ven. No ha venido conmigo. Se movía mucho la ruleta. Me soltaba. O spamear botones. Ya vendrás. Ya. Uy. Qué divertido. A ver. Tenía que pillarle. La cosa es cogerle. Pero si no se deja. Ahí estás. Tenía que ponerse dentro del brazo. Pero no recuerdo cuándo me iba a coger y cuándo no. Vale. Ahora. Me había podido la impaciencia antes. Déjate coger. Está siendo contraproducente que sea tan largo ahora la mierda esta. Hombre. Ya volverá. Ya. Me va a coger, ¿verdad? Oye, qué capullo. Pensaba que iba a ir para el otro lado. Vale. Nada. Si es que no lo he podido coger todavía. No es culpa mía. Link. Eso es agua. No deberías caer en plan pesado. Vale. Tengo que alejarme más. Ven. Ven. Vale. Ahora. Si no recuerdo mal. Esto lo puedo atraer las veces que quiera. Una vez que está fuera del agua. O sea que si te vienes aquí a la esquina. Por favor. Tengo que hablar de unos asuntos muy importantes contigo. Ahora. ¿Qué vas a hacer? Ya no eres tan fuerte. Ya no eres tan fuerte. ¿A quién vas a coger ahora? Listo. Eres un listo. Navi. ¿Qué tienes que decir? Morfa. Maestro del templo del agua. Tiene el control absoluto sobre el agua. Saca su núcleo y atácale. Gracias por la... No. No. Vuelve aquí. Se la ha desgraciada. No he acabado contigo. Vuelve. 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 Cuando se te acabe el tentáculo hablamos. Pero no me gusta una mierda tu rollo. Me estoy tomando por culo. No me voy a pillar aquí. Ven. Ven. Solo quiero que seamos amigos. No. No vuelvas al agua. El agua no vale. Es casa. Ups. Espera, espera, espera. Aquí no vamos a luchar bien. Anda, si tiene más tentáculos. Nunca había... Nunca se me había escapado. Entonces nunca había visto que sacaba más tentáculos. O sea, que por pasarme de listo la culpa es de Navi. Vuelve aquí. Dios, que fallo. Lamentarás haber fallado ahí. Ven, hombre, ven. No te pueden quedar muchos golpes, ¿no? O sea que... Eh, no recuperes. No recuperes. Eh, eh, eh. ¿Qué ha sido eso? Pero bueno, ¿se da posible que no le he dado más de un golpe seguido ahora? Se está vengando. Y no me gusta. Ven, aunque sea para acá. Nada. Oh, me va a matar. Bueno. Tengo, tengo hadas. Ah, lo que pasa es que tengo que traerme el vídeo entero, me parece. Eh, bien. Esa es una forma de morir. No te digo yo que no. He muerto de pie en el fondo del mar. Vale. Otra... No, no puse el link. Otra vez más desde el principio. Vamos a salirnos del agua porque así no estamos avanzando a nada. ¿Dónde estás, bicho? Deja de dar vueltas. Anda, que me mareas. ¡Ah! Sal, 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 sal. Sal más, sal más. Ven a jugar a los pinchos. Te lo juro, Link. Está pisco pero de cojones. Ven con papa. Ahí, a la esquina. Pero bueno. ¿Cómo se me ha podido escapar tantas veces? Lo estoy dando para abajo pero Link se ha puesto en huelga. Yo lo estaba dando. Uy. Eh, mira, el otro se va por el otro lado. Por lo menos no te tiran los pinchos, eh. O una guarrada. ¿Cuánto vía te queda? O sea, no es posible. Se me ha escapado. Con todas las de la ley. Ya estás, ven. Es que no le puede quedar mucha más vida. Estoy tentado pegarle pero me lo voy a llevar a zona segura. Usualmente he notado tanto en hacer este jefe. Pero es que si... Si yo le doy a que tire el gancho y no tire el gancho, pues se va. Se va tranquilamente. Ven. No lo vuelvas a meter en el agua. Lo estaba viendo y quería apartarme pero no me ha apartado. ¿Cómo puedo tardar tanto en hacer este jefe si es uno de los más sencillitos? Uy. Por lo menos no he caído al agua. A ver. Ah. Acércate. Me voy a alejar porque los tentáculos esos los carga el diablo. No lo puedo creer. Eh, tú. Pensaba que ya te quedaba un toque o por ahí. No me obligues a bajar. Ajá. Mira. Un momento. Me tengo que apartar. Pues no. No le queda todavía vida. Esto es ridículo. Con todo lo que le pegaba al principio pensaba que le quedaban menos. Vaya. ¿Me llegará a matar o me dejará un toque? A ver. Nada. Voy a volver. Por ahorrar. Por querer ahorrar tiempo. No los estoy arrinconando. Porque tardo más en arrinconarlo que en pegarle directamente. Pero no se está. Pensaba que le quedaba menos vida. Ya vendrá. Ya. No te burles. No salte el link. Lo llevamos bien. Tuquita. No. Estoy acostumbrada que en todos los juegos hay que darle a la A para nadar más rápido. Y en este como no es así. Bueno, ¿dónde se ha ido ahora? Acabará viniendo. Siempre lo hace. Vente conmigo de paseo. Te voy a sacar al parque. Ya verás qué buen tiempo hace. Ahí. Quieto parado. No te muevas. No lo puedo creer. O sea. ¿Por qué no hace el ataque? Yo le digo al link que haga el ataque de tirar pa'lante. Pero el link se niega a moverse del sitio. Por cierto, no había visto al tentáculo y casi me la lía. Ah. Ya saldrás. Tira el gancho más rápido. Cancela el gancho. Oh. Cuando quiero que tire el gancho lo cancele. Cuando quiero que lo cancele, no. Me estoy matando yo solo a base de pinchos. Nada. Ya vendrás. Sal por algún tentáculo. Que si no no hay huevos para cogerle. Eso es. Y ahora ese tentáculo de ahí me quiere joder. A ver. Vamos a hacerlo exagerado. Aquí. Míralo. Cuando a veces no tira el gancho. Te lo juro. Ahí. Contra la pared. Maldita sea. Quiero hacer el ataque de... Atacar así pa'lante. Y link. Bueno, así. Así al aire. Y ahí pues no hacemos nada. Bien. Hemos conseguido que el agua se vaya pa' arriba. Es una gotera invertida. Una gotica sí que ha caído. Bien. Estupendo. La madre. No pensaba que me fuera a costar tanto el jefe. Lo había arrinconado la primera. Pero luego por hablar con Navi. Pues claro. Se ha jodido la historia. Bien. Un corazón. Y si conseguimos una pieza más. Otro más. Estupendillo. Vámonos de aquí pa' no volver nunca. No ha sido tan difícil. El jefe ha sido más difícil de lo que esperaba. Es increíble. Casi tardo más en el jefe que en el templo. Esto ha sido absurdo. Bueno. De todas formas. Aún nos queda media hora. Esperaba que tardamos. Bueno. Tengo que hablar con los ajes. Que siempre tienen algo muy interesante que decir. Y. Ruto es Saje. Me has ayudado muchísimo por cierto. La próxima vez ayuda a tu padre. Bueno. Tu padre también lo tuve que ayudar yo. Link. No hubiera esperado menos del hombre que eligió ser mi marido. Sí. Lo elegí yo. Total y absolutamente. El dominio a Zora y su gente volverá eventualmente a su estado original. Como premio te otorgo mi eterno amor hacia ti. Bueno. Eso es lo que te diría. Pero no. Creo que no puedo ofrecerte eso ahora. Tengo que guardar. Tengo que vigilar el templo del agua como el Saje del Agua. Tengo que vigilar el templo del agua como el Saje del Agua. Retiración al máximo. Y tú. Tú estás buscando a la princesa Zelda. No puedes esconder nada de mí. Te he visto. He hablado contigo dos veces en toda mi vida. Y ni siquiera he hablado. Has hablado tú sola. La princesa Zelda está viva. Puedo sentirlo. Así que no te pierdas el coraje. No pierdas el ánimo. Puedo decirte que nada. Ah. Puedo ver que nada te parará en tu búsqueda de la justicia y la paz. Por favor. Coge este medallón y trátalo con respeto. Vale. Muy bien. Gracias. Por lo menos oye. Como se ha vuelto Saje y por lo visto es un trabajo 24-7. Pues no puede casarse con nosotros. Le diría que hemos esquivado una bala ahí. Porque lo de la piscifilia no me va. Bien. Sí. El medallón del agua. Ruto despierta como Saje y añade su poder al tuyo. Estupendo. Nadie que no haya conocido a Link nunca se vuelve Saje. O sea. Quiero decir. Todas las personas con las que hemos hablado. Aunque sea de refilón. Se ha vuelto Saje. En algún momento de la historia. Es absurdo. Lo cual me recuerda. ¿No había una pieza de corazón en el agua en alguna parte? Ah. Mientras. Supongo que lo está diciendo Saje. Mientras sube el agua el poder se desvanece del lago. Link lo has conseguido. No recuerdo cómo decía la puta voz de esta mujer. Hombre. Cosa. Género neutro. Género neutro. Ah. Ruto quería darme las gracias. Ah. Ya veo. Bien. Tengo que devolver la paz a Hyrule por su bien también. ¿Verdad? Mira eso, Link. Ya puedes pescar. Ya lo hice. Ah. Juntos tú y la princesa Ruto destruiste al pez malvado. Sí. La princesa hizo muchísimo. Otra vez. El lago está lleno de agua pura. Todo... Todo está como estaba antes. Todo ha vuelto a su estado original. Sí. Ya lo veo. Todo está muy bonito. No, Link. No. Podéis aprovechar para decirle algo. No. Ya. Ya se va. Ya ha hecho lo suyo. Lo que le toca. Ya está. Ya ha desaparecido. Buen trabajo, Link. Ahora. Ahora te entran las primeras. Las primeras. De verdad. Mira lo creyendo sea y ninja. La... Eh... Shake. Bien. Menuda desaparición más cutre. La otra vez te lo curraste más. Con efectos de luces y todo.